El Tecnológico Nacional ha instalado e inauguró 10 computadoras en el Centro Educativo de la Comunidad de San Cayetano del municipio de San Rafael del Sur, a través del cual se pretende capacitar y preparar a más de 100 jóvenes y adultos en la primera fase del programa de educación técnica en el campo. Ahora podemos tener protagonistas que van a tener acceso a las tecnologías que van a tener computadoras, pero que podemos, como podrán, entonces tener el uso de certificarse como un operador y un computador, pero al mismo tiempo conocer programas especiales que van a permitir, que van a obtener ese conocimiento que ahora lo han tenido de forma práctica, teórica, pero es como un mundo del acceso a las tecnologías, entonces lo pueden complementar y tener también, poder acceder a esa información que hasta ahora no había llegado. El Tecnológico irá instalando e inaugurando cada uno de los centros en las escuelas de los 40 municipios de forma gradual, dando respuesta y atención a los protagonistas del programa de educación técnica en el campo.